A ver Vamos a ver Vamos a crear esto, esto de aquí Perfecto, hey que pasa gente Aquí estamos con una nueva parte más de Pokémon Rock of Fuego Y que hicimos en el vídeo anterior A ver voy a dejar esto, si Pues Conocimos a Bill y Era un tío muy raro, se disfrazaba de Pokémon Pero en fin, ya estuve investigando Por la Wikidest lo que había que hacer ahora Así que tenemos que ir por aquí Vamos a ir por ahí Y como veis está un poco hecho mierda Pero bueno, nunca está de más Vamos para allá Oye, fuera de aquí, esto no te pertenece ¿Quién? ¿Yo? Soy un ciudadano normal y corriente, ¿no me crees? Uno de Team Rocket Y ya sabéis que Team Rocket igual al combate Normalmente, claro Bueno, me saca macho No sé si curé los Pokémon No Vale, tengo que ir a curar los Pokémon Bueno, no pasa nada, ahora iremos al centro Pokémon Tampoco hay mucha prisa, la verdad Pero bueno A ver No lo ha matado de un golpe A ver, voy a ver una cosa, chicos Sé que no estáis oyendo nada Eh, 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 eh Perfecto Eh, vamos a acabar ya con él A ver Adiós, macho Tampoco ha sido muy difícil Bueno, nivel 21 No debería subir mucho a Pichioto Ya que en el siguiente gimnasio tampoco es que sea muy bueno Drowsy Un tipo psíquico Interesante Dos psíquicos contra los voladores Tampoco Bueno Eh, me anula Tornado Eh, no pasa nada Vamos a atacar rápidos Me quedan pocos ataques rápidos Uh, uh Confusión Espero que no me mata Pichioto Ya empezamos Espérate que voy a tener la misma suerte que tuve con el Ivysurf Verás Es que Es que lo veo Ahí Ahora Se me ha ido el sonido Ah, que me mata Verás Verás, verás Confuso Vamos Vamos En serio En serio En serio He perdido contra un solo del Team Rocket No me jodas Me cago en la puta Puto Team Rocket de mierda Sabía yo que me la había jugado Sí, fui corriendo a un centro Pokémon Puto Team Rocket de mierda Es que sabía yo que tenía que curar los Pokémon En fin No pasa nada Vamos a intentarlo otra vez Sí, 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 sí No, no, no hace falta Y como hemos dicho que saca un macho Pues Vamos a dejar Pichioto de primera A ver Creo que era por aquí No, era por arriba Vale A ver, cuidado A ver A ver Vamos a ir para allá A ver Vamos a ir por aquí Vamos para allá A ver Venga Eh, oye Fuera de aquí No sé qué Dice lo mismo A ver Soldado de Team Rocket Saca este Ah, y tenía a Mankey de primera ¿Sabes? Pues bueno Vamos a cambiar a Pichioto A ver Elijo a ti Malicioso Me baja la defensa física Pero tampoco es que me importe mucho Vamos para allá Es unificad Pero no le ha matado Foco energía Da, no me impresionas amigo Vamos a atar rápido Ahí estamos Adiós amigo Ok Drowsy Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar a Ivysure Porque lo tengo que entrenar Para el siguiente gimnasio Uy, que laja había ahí por un momento Pero en fin Da igual Vale Vamos con Somnífero Ah, insomnio No puedo dormirlo Confusión Espero que no me haga mucho daño Es eficaz Pero no lo suficiente Vamos con hoja afilada Vamos ahí Uhuh Confusión Cabrón Vamos allá Y... Chupa tensa Golpe cabeza Vamos con hoja afilada Uhuh Adiós Drowsy Buena experiencia Buena experiencia Ala Sí, sí Me rindo Porque madre mía Chaval Vale Devolveré la MT que robé MT28 Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Adiós Eh... Si nos importa Vamos a ver Cuál es la MT 28 A ver ¿Dónde tengo Tubo de MT? Es aquí MT28 Uh, escapar Sí, 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 sí Manqui puede Pues vamos con Manqui No, para el siguiente gimnasio Está bastante decente Vamos a quitarle Es que depende Patada baja es un movimiento que Vamos a quitarle patada baja Uno, dos, tres Y pum Ala Qué cojones, tío Madre mía, tío Anda que aquí para Cuando te tienes que enseñar movimientos a alguien Madre mía Pues bueno Eh... Vámonos de aquí ya Eh, 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 eh Vamos a dejar a Manqui de primeras Vamos a ir por aquí No, no Soy retrasado Bueno, espera Vamos a ir donde Miré también en la Wikidex Que había aquí un Slowbro Exacto Y había que ir por aquí Así que a ver Pues no, no era por aquí Vale A ver, a ver Vamos a ir al sitio donde yo fui Vamos a ver Era por aquí Vamos allá, chicos Vamos a perder mucho vídeo aquí Vamos allá Vamos a ir por aquí No, que hay corte Habrá que ir por abajo Ok Vamos para allá Ruta 5 Espera un segundo Me pica la curiosidad Lo que hay en la Ruta 5 Así que Vamos a ver lo que hay Vamos a ir por aquí Mira, ya me sale un Pokémon Hasta cuando piso la hierba Un Meowth Ok Mira, como estás a punto de subir de nivel Vamos allá Adiós Gracias, Meowth Nivel 18 Bueno Ahí está, ¿no? Vamos para allá ¿Y esta casa? Vamos a ver lo que hay aquí A ver Ah, esta es la guardería Ah, guay Yo pensaba que era otra cosa Pero la guardería está bastante decente Vale A ver ¿Qué hay aquí? Ah, esta es la vía subterránea Esta tía no nos dice nada Pero bueno Aquí hay bastantes objetos Así que A ver Creo que Además nos decía una chica De que aquí la gente Pierde bastantes cosas Pero no recuerdo Dónde estaban todas O bueno Más bien alguna A ver Creo que era por aquí No Era por aquí Yo me acuerdo A ver Voy a darle mientras tanto A la A ver si pillo algún objeto No, pero sé que aquí Por aquí Había Un Había un objeto, tío A ver ¿Dónde estaba? Estaba aquí A ver Permitid un segundo Porque seguro que estaba aquí Que yo recuerdo Había un antiquemar Así que Si no lo consigo Que sepáis que allá Hay un antiquemar ¿Vale? Bueno Esta es la ruta 6 Vamos allá Vamos a luchar Con todos los entrenadores De muchos bichos Por aquí Y vamos a ver Si conseguimos Subir algún nivelito ¿Vale? A ver Widdel Adelante Mankey Es que ahora que lo pienso Vamos a cambiar de Pokémon A A Ivisur Porque si lo tenemos que entender También Aparte de Mankey Pues es que es un poco lío Disparo de Mora Me mola eso Pero Vamos con Con placajes Porque hoja afilada No les afecta Me quiere seguir bajando La velocidad Pero tú tranquilo Tú bájame la velocidad Todo lo que tú quieras Tampoco es que me importe mucho Así que Disparo de Mora Qué pesado Vamos allá Placajes Bien ahí De lujo Ahí está Caterpie No, no vamos a cambiar De Pokémon A Pichetto No lo voy a utilizar Mucho Ya que en el siguiente gimnasio Es de Eléctrico Lo cual Un ataque Del Raichu Del Sargento Surge O Lugarteniente Surge Y me Y le Y le viola Por eso te digo Que no es recomendable Por eso Mankey Y Ivisur Van a ser los protagonistas No voy a capturar Ningún Ducdrio Ningún Ni pollas Ni nada Ya sabéis de que está La cueva Diglett Al lado Así que Voy a ir a capturar Un Diglett Y un Ducdrio Pero no estoy interesado En esos Pokémon Son bastante débiles Bueno Miento Ducdrio es bastante fuerte Pero No sé No lo veo necesario Madre mía Para matar a estos Pokémon Qué pesados Madre mía Me baja la velocidad A ver Ala Ahí te quedas Cazabichos Squirtle No sé cuánto le quitaré Pero yo creo que bastante Vale De otro Mega patada Está muerto No sé Picaz amigo Fallo Me cago en Visco Lo siento amigo Pero no me vas a poder hacer nada con eso Mega patada Pam Adiós Squirtle Un golpe crítico Creo que era innecesario Así que Y creo que La tipeja Esa que habéis visto Tenía un Ratatá Y un Pichi Creo Así que Vamos a luchar contra ella Perdona Esta conversación es privada Perdón 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 Seguid a lo vuestro Seguid a lo vuestro No me quiero meter Con vosotros Me saca Ratatá Lo dicho Vamos con golpe Karate O Karate Es muy eficaz Perfecto Ah no No era un Pichi Era Pikachu Entonces No Vamos a estrenar ese Excavar Vamos allá Excavar Soy más rápido que ese Pikachu Eso es bueno Pikachu tiene muy mala defensa física Así que Y empieza a hacer guarradas Esa con doble equipo Vamos En serio Onda Trueno Me paraliza Pikachu de mierda Madre mía tío Sigue aumentándose la evasión Cada vez Es más peligroso No sé si le daré ahora Con la pared Si el doble equipo Hay Hay muy poco Si con ese doble equipo más Es que Pikachu es muy pesado Con los doble equipo Muy muy pesado Y está paralizado Madre mía tío Claro Ahora soy más lento Por la parálisis Madre mía Que Pikachu más toca huevos Se ocultó en un agujero Que pesado Pikachu tío En serio Por favor Para Paralizado Madre mía chaval Madre mía Madre mía Que tío Dale al menos un golpe Ah Estoy paralizado Pues mira Estoy a toda la parálisis Me voy a tomar una Un antiparalizar Ala Joder Pesado Me baja la defensa Creo que me quiere meter un derribo O cosas así O un impacto Pero no te voy a dejar Pikachu Te voy a dar con ese excavar Aunque me cueste medio año Intenta hacer onda trueno de nuevo Vamos Toma ahí Dale fuerte A la mierda el Pikachu Joder Que Pikachu más toca huevos Ala ¿Qué cojones? Bueno Ha pasado algo ahí Una cosa rara Bueno Esto es un cazabichos Vamos allá Vamos a por él Jamás te había visto por aquí ¿Eres fuerte? Pues claro ¿Qué te pensabas? Battlefree Vale Esto ya es peligroso Vamos con Megapuño Ja Falla este paralizador Vale Yo fallé Megapuño Bien ahí Polvo Veneno Estoy envenenado Es lo bueno que tiene Battlefree Que puede aprender Sornifero Paralizador Polvo Veneno Tóxico Muchos movimientos Psíquico Battlefree es un poco de todo Y mira que solo es Volador Bicho Como se puede apreciar De que es bicho Claro No empieces como el Evisur Venga tío Antes nos ha pasado igual Que con el Pichioto Espérate tú Que me va a matar Vamos a cambiar Vamos a cambiar de Pokémon A Pichioto Y vamos a hacer un combate No épico Pero Vamos a hacerlo de forma De forma guay A ver Pichioto Tienes un golpe ¿Vale? Solo un golpe Y lo matas ¿De acuerdo? Así que por favor Ahí estamos Tornadito Y Battlefree Se fue a la mierda Ala Monkey nivel 19 Y Pichioto nada Ok Pues bueno Esto no era un combate doble Pero bueno Vamos a luchar Yo Pues vale Jugaré Vamos a luchar Contra esta tipeja Le saca a Pichioto Ok Y yo saco a Monkey Pero como estoy casi muerto Vamos a sacar a Pichioto Y con unos ataques rápidos Yo creo que podremos hacerle algo Pues espero Nace Tornado Ok amigo Vamos a por él Tenía más Pokémon creo Placaje A ver Vamos allá Adiós Pichioto Otro Pichioto Pues sigo igual Mira vamos a utilizar Remolino Porque me pica la curiosidad De cuál será su siguiente Pokémon Me hace Tornado A ver Remolino Y el otro Pichioto Madre mía tío En fin Puede igual Así que Total A quien saques Siempre va a ser el Pichioto Me hace crítico Perra Ala Adiós Perfecto Me saca otro Pichioto Vamos con ataque rápido Me hace Tornado A ver si podemos hacer el gimnasio aquí Yo creo que sí O eso espero A la mierda el Pichioto Casi sube el 22 Bueno Creo que con este entrenador Subirá de nivel ¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? No Quiero pelear contigo Que es muy diferente Spearow Adelante Monkey Vamos a sacar A Pichioto otra vez Y vamos a hacerte un querido ataque rápido Ataque rápido Bien De otro ataque rápido está muerto Ataque Furia Vale Tres golpes Ataque rápido Ahí está Nivel 22 Raticate Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a ver si puedo hacer un golpe de Karate Al menos A no ser que sea más rápido que yo Creo que no Pero vamos a ver Vale Ya da igual Ok Vamos con Ivysurf Y vamos a intentar dormir a este Raticate Porque si no Sondífero Ataque rápido Bien ahí Lo dormimos Raticate puede ser peligroso Así que Es una última evolución Hay que tener cuidado Vamos con hoja afilada Pam Ahí está Bien ahí Sigue dormido Normal que siguiera dormido Iba a ser más rápido que yo Menos mal Hoja afilada Y a la mierda A la Raticate Fuera Nivel 23 De lujo Y chavales Ciudad Karnin Ahí está Y bueno Me he estado pensando Lo de Pokémon de tipo agua Si coger a Magikar O a Yara 2 Yara 2 Yara 2 es Yara 2 es super fuerte Vale Pero es que Me está pronunciando Estar mi psíquico agua Me puede venir muy bien El psíquico me puede venir bastante bien Es que Si me puede venir muy bien Es psíquico Pero bueno Ah si Importante que tiene Ciudad Karnin Este tipejo de aquí Nos regala la caña vieja Lo ves Y a ti te gusta pescar Si Fenomenal Me gusta tu estilo Toma esto Y pesca anda Aquí recibimos la caña vieja La pesca es una forma de vida Es un arte En el mar En los ríos Da igual Hay que pescar Hay que pescar el más grande No se que ha dicho Pero en fin Pero he estado pensando En lo de Los altomandos Y eso Así que bueno Vamos a ver Si podemos pescar Algo decente Vale Vamos a Coger la caña vieja Y a usarla A ver Vamos a ver Que Pokémon me sale Un Magikarp Nivel 5 Como es nivel 5 Vamos a tirarle Una Pokéball Decir que Evoluciona a nivel 20 Allá era 2 Así que Vamos a ver lo que hace 1 2 3 En serio Típico ataque de Magikarp Salpicadura Pero bueno Voy a Ya veré lo que hay Ya que no tenemos Nada más que hacer Chicos Vamos a intentar Hacer el gimnasio Creo que el gimnasio Estaba por aquí cerca Aquí estás No a ver Vamos a Ah no puedo No puedo pasar Ah claro No puedo hacer el gimnasio Todavía Es verdad No lo recordaba Entonces vamos a ir Al barco SS Annie O como se llame SS S Ann O como se llame Disculpe ¿Tienes su ticket? Si ahí tienes el ticket Ok Adelante Vamos para allá Que guachi A ver Que hay por aquí Oye Los pasajeros Se están impacientando Los que están más aburridos Podrían retarte ¿Ah si? Tu Bonjour Soy el camarero de este barco Encantado de servirte En todo lo que quieras Tienes cara de ser Una persona fuerte y discreta Gracias ¿Y esto que son? Ah camarotes A ver Soy agente de policía Estoy siguiendo la pista De Team Rocket Perdón Perdón Vamos a ver Que es lo que hay Por aquí En este barco Porque Esta se supone Que es la cocina O eso creo Ejen Por algo soy el chef El menú es Filetes de ternera Pero tengo Tengo bastantes filetes Para todos No sé A ver Una superval Ok A ver Hola Peque Ahora estamos ocupados Fuera de aquí ¿Cómo que fuera de aquí? Encima He visto una valla Muy rara en la basura No sé de qué tipo será Estoy tan ocupado Que me estoy mareando ¿No se? Una valla Melok La que había dicho El tipo ese Una valla Cereza Y una valla Tania Ok A ver que nos dicen estos ¿He oído hablar de Snorlax? O sea ¿Has oído hablar de Snorlax? Se pasa todo el día Comiendo y durmiendo Snorlax Puede ser una buena elección Quizás sea de mi equipo ¿Quién sabe? Sniff Sniff Yo solo pelo cebolla Sniff Ah Está llorando normal ¿Por qué? ¿Por qué yo? Me paso todo el día Pelando patatas Bueno Aquí no nos dicen Nada interesante Así que vamos a ver Lo que hay Los otros camerinos A ver ¿Qué hay aquí? A ver Hombre Estos quieren combate Me gustan los Pokémon ¿Y a ti? Pensamos igual amigo No creo que me dé tiempo A hacer todo El barco este En este vídeo Así que vamos a ver Si lo podemos dividir Nidoran Ok Es veneno Así que vamos a hacerle excavar Aunque sea Aunque sea tierra Él también Es veneno tierra O creo No Nidoran Cuando es de forma pequeñita No Todavía no tiene el tipo de De tierra ¿No? No estoy seguro En serio Qué punto tóxico Mierda Foco energía Bueno Vamos con Megapuño Pam A la mierda No ha sido muy fuerte Amigo Ala Solo tenía un Pokémon Viajemos en crucero Por todo el mundo Ok La MT31 Demolición Oh 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 Vamos a enseñárselo a Monkey Pero cagando leches Vamos con el tubo de MT Tiene 75 Tiene 75 de potencia ¿Vale? Así que Es mucho mejor que Golpe Karate Que tiene 50 Así que vamos a quitárselo Como veis Golpe Karate Tiene 50 Así que vamos a A dárselo Ahí está Ok Aprende Demolición Ahí está Y vamos a luchar contra esta He atrapado Pokémon Por todo el mundo Me alegro por ti Amiga Vamos a ver Qué Pokémon me sacas Y vamos a intentar Aprovechar ese Demolición O quizás no Pity Nivel 18 Debería ser ya un Pityotto Pero en fin Mega patada Pam A la mierda A la mierda el Pity Vale Nidland Hembra Ok El veneno Vamos con Escavar Vale Pam Un golpe crítico Perfecto A ver No sé cuántos minutos Llevaré de vídeo Ah Es que así sube el nivel Pues bueno En este camarote Ya no hay nada que hacer Vamos a ver En este Los cruceros son tan elegantes Y acogedores Tu niña Ven aquí Siempre viajo Con Willy Me alegro El veneno Pesado A ver Camarero Me gustaría tomar un trozo De tarta de cereza Lo siento amiga No soy el camarero A ver Hombre Oye tú Impertinente ¿Cómo te atreves A entrar aquí? Perdón Perdón Abuelo Si te he molestado Solo quería ver Lo que hacías Ya te estarías tocando No, no Es broma Es broma Tranquilidad Que hay niños pequeños Creo que hay niños pequeños A ver Escavar Vale Con este Nidoran Subiría a nivel 20 Picotazo Wow Menos mal que me he liberado Veneno Pam El macho tiene más defensa Que el hembra Normal Doble patada Creo que el veneno No me mate Pues si me mato Pues bueno Vamos allá Ibisur Que tenemos Subirte de nivel Vamos con Un placaje Ahí está Nidoran Vamos a sacar A Pichiotto Que creo que estaba A punto de subir Al nivel 23 O al 22 No, estaba al 21 Tío No, al 22 Ah, ya subió De nivel Es verdad Pero bueno Vamos a ver Uy Le he hecho placaje Y encima lo fallo Doble patada A ver Hola ¿Me hacía? ¿Sí? No menos ¿Sí? No menos ¿Me hacía? ¿Me hacía alguien? No No ¿Llevamos señales? No ¿Pero trae al madre? No Joder macho Mi hermano ¿Para que no le va a nadie Tío? Esto es día ¿Qué pasa chaval? Nada ¿Pasa el vestido de la gente? Pues sí, un poco Estoy subiendo ¿Qué pasa chaval? 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 Gracias.